Estamos en murguillo Alan, salte de este juego El recha quedó fuera Es que no sé si me escuchaste Pero nos tenemos que salir del match Empezamos otro, ¿tú pusiste ready? Si wey, pero si pones ready Te pone el otro match, aunque nosotros nos hayamos salido Déjame Vamos a salir de esta Espero que me haya escuchado ¿El qué? Estás aquí en el Main Menu, ¿no? Ok I know I need two more goals For the Lama Topper Challenge And all I know is that we lost time If we stay right here We could free ourself Ahorita va a ser esa Pero Pero Lo que nada les agarramos ahorita, güey Somos increíbles Oliover Como tarda para quedar Ya No, either way, dude Vamos a jugar con todo Ahora si se mete el Oliver Se va a tener que esperar hasta que se acabe Ah, he got The PS4 from Marcos Ok From Marcos Eh, Marcos Ya Pero Oliver está en el baño Y nomás Nos pusieron una partida 6-0 Ok Se le damos la vuelta Es que no estaban jugando Contra batos chingones, güey Y ahorita ya llegamos nosotros Es una cosa diferente No sabes las primeras partidas Que tuvimos ayer en Murguilla Excepto aparentemente Nos están partiendo la madre Todos nos Ok, ya hemos llegado Nick, um Este, se lo dio a Marcos de Vanessa El esposo de Vanessa, güey I told you like five times Oh shit, I missed that ball by a lot No, it was like five times Oh, also Oh yeah, so you realized That I said it five times No, yesterday No, no, no No, no La buena No, no Estaba Bacal mira esto no no shut the fuck up miren eso mira como me la lleve miren como la angule and i was like right here bam he's followed it because even he realizes that uh xbox is trash uh it kind of is dude you know it is no cap my boss have always been loyal so i was gonna take to me this was a rigged game it was rigged i was like we're playing with those damn bots oh no no the guys with the guys no no that was good why would we join your party you're joining our party huh yeah 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 lightning bro ahhhh so who was oh it was the other Muy creídos los putos Que, pues ya entramos En un pinche partido perdido Eran puros bots Ok, salganse Y nuestro compa era un bot Salganse de access to main menu Andar con el pinche What a bitch Cae la libra Otra vez se va 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 I'll tell you what I told my ex You can't rush these things You gotta give me time Oh I mean I mean But you still got a leg up on Oliver He says he's never had a girlfriend period So He hasn't even Okay Look Rache What you're saying is basically this Okay You know You're saying Like Oliver Oliver's saying I've never had sex And then you'll be like And then And then And then Put it the key What the fuck you talking about And then Oliver's saying And then Okay Okay I guess And we're gonna call Puta madre Tenia que entrar a esa pinche conversacion Porque No mames Estaba pinche destruyendo por dentro No mames Oliver ¿Sabes cuál es tu pinche problema wey? Desde el día que fuimos a Las Vegas wey Y que estaba en la pinche negrita Ni le querías hablar Porque le querías Ni le querías faltar el respeto Es tu pinche Es tu pinche error wey Desde ahí Ya empiezas a cagarla Por eso no tienes novia wey Como? I don't get it Es que había una morrilla Que le gustó al wey Tuvimos a Ay güey Check that out I held that I was like Right here Do a barrel roll Alright Y que paso Also El Oliver That's too respectful With girls So He like worries too much Yeah Como Like Me expone su Oh Oh no la vi güey I didn't see it I didn't see it Ok Well fuck my goal I guess Oh no That was a good goal No la mia Wasn't barrel rolling Just roll to No That's all Bien Oh Good shit Oh fuck I missed I missed Yeah There was a morrilla Que le gustó wey De Un pinche Um Pero Pero era negra No No I was kidding Got it He said Wey Leige Wey Pregúntale su número Wey Lego What is el pedo He said No That's disrespectful That's disrespectful What That's not disrespectful Nigga Who the fucking cares Who cares Yeah Nigga Who cares He was working Who the fucking cares Who the fucking cares Who the fucking cares You're pissing me off Right now Wey Como Como vas a saber Como se siente Si nunca Ni siquiera Estás tratando No 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 En primera En primera Probablemente Nunca la ibas a volver a ver Wey Y yo le dije Le dije El vince Oliver Le digo Eh wey No hay pedo Yo le pido el número Wey ¿Cuál es el pedo? Y dice No No Me estuvo agarrando Wey Casi Me agarrado la boca Wey Para que no lo hicieran Digo No Mames Wey Se le cargó Un chinga El pinche No Ah Te la quito bien culero It was never It was never No Jaime de portero, güey. Ese güey sí lo hace de portero. Oh, ok. You're welcome. Oh, out of here. Me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo. Vaya-va para centro. Ah. Got it. Ooh. Damn, look at me. Look at me playing this. Look at me. Look at me. Messi. Messi. Me la pasas. Yeah! Ey, esta fue una pinche asistencia bien cabrona, güey. Mucha de. Sí, güey. De... Por abajo de aquel güey. Ey, güey, estamos un pinche equipazo, eh. Ey, güey. Mi jugo ya viene con este sonido de carro. I don't know about yours. Y ni, tuve que comprar el DLC. I got it. Oh, no, I missed. Wow. Wow. Everyone missed. Every fucking person missed. Ha, ha, ha. Where? I got out of here. Mmm. Oh. Just a half. Ah. Ahí va. ¡Oh! ¡Ah! ¡Damn it! ¡That was... I know, you should be able to play this. It's pretty fun. I'm going to get out real quick. I got to go to my garage. I just got the challenge. I'm going to exit game real quick. Because it's a challenge. Nick? Yeah, I got out. It takes five seconds, guys. Hold on. It's the one that we're doing, Rachael. What do you think of the music of this game? I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. Oh, sí. Y en conclusión, pinche Oliver, güey. Por eso es que no tienes novia. Sí, güey. Agarra la onda. Si nunca le hablas a una morra, ¿cómo vas a agarrar una novia, güey? Que ya lo vamos a empezar, ¿eh? Mira, mira, guacha, güey. La morra, una vez de... No me acuerdo qué fiesta era. Se me hace que la de tu hermano, del pinche Marcos. Que estaba la morra, que te sentaste a platicar con ella. Que estaba bonita. No se me olvida, güey. Porque me mandaste a la verga. Me acuerdo de ese día. Güey, yo le estaba diciendo a este güey. Háblale, que no sé qué. Y todo el pedo. Me sacó el dedo, güey. He's like, look at me. Look at me. I'm not gay. F*** you. You have to stop being shy, güey. Let that. It's... Pero si tu estilo es diferente, güey, than... No, no, no. No, no, no. Es que si tu estilo es diferente, güey, because you can't really force that shit on somebody just like that. It's not going to work. Pero si tu estilo es diferente, güey, nunca te va a llevar a nada. No, pero... No, pero... I want to f*** it up. You know what I'm saying. Oh, I got it out of here. It's still worse. Ah, me gusta que la. There's something else. It's gone! It's gone! It's gone! It's gone! It's gone! Oh, this is good for my channel. I'm streaming. Yeah. Rachi. Rachi. ¿Sabes cuál es tu problema, Rachi? Ah, no empezamos. No, just leave it. Alan, ya deja ser Dr. Phil. It's f***ing play. Oh! Oh, God damn it! No! Hey, hey. Hey! Ponganese las pilas, chingada madre. Yeah. Hey, we can do this. Easy comebacks. Easy comebacks. Let's go. We can do this. Oh, damn it! Oh, 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 oh. Good, 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 good. Good, 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 good. Good! Good, good. Good, good, good. Good, 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 good. Good, good, good. Oh, no! Oh, God. That made my boss sweat. Oh, you returned it, bro? Uh... All right, fine. Good, 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 good. Good, good. Good, good. Good, good. Good, good, good. Oh, Oliver! Me bloqueaste. Oh, no, no, no. No, 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 no. Aguanta, aguanta, aguanta. Oliver, lo estás tirando para nuestro lado, güey. Oh, you're tying to another side. They are two on one side, man. Ok, ok Me voy a llevar, me voy a llevar Voy a ir para centro, voy a ir para centro Voy a ir para centro, para centro, ahí va Ah, verga The off fucking went for it Oh no Oh, me explotaron Watch out, watch out It's on our side Buena, buena, buena Oh Puedes saber como tratar de volar Oh Do it, do it Do it Oh, verga Oh Ah, wey No Ok, no podemos ir todos al mismo lugar, wey Porque Oliver, ya está Oh, no Oh Ahí está, ahí está, ahí está Ah No Me la quitó Oh, que explotaron Ah, got it Oh No, no 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 estoy en el centro ahí está ahí está oh god damn it oh 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 ojalá que no pueden jugar a rematch I want a rematch rematch yeah jump around we're in a fucking rematch you know that was close fucking rematch bring it yeah ah salió un pinche hotillo hey pon it ready switcher y oliver no pueden no más votar rematch you have to vote ready ah se fueron wey pussies no when they're bots listen AI en vez de sign it quiere decir que están jugando on PC ahí está ahí está el grosito damn it no 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 ¡Muy bien! ¿Quieres poner más carros? Eh, eso no fue eso Sine, es el tipo de developer o lo que sea Solo significa que son planes ¡Vamos, chico! ¡Déjame! ¡Centro! 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 ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡No! ¡Ese vato estaba ahí esperando! Uh, he was just standing there, waiting ¡No! Yeah, that's what I meant ¡Déjame! 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 ¡Oliver! ¡Vete atrás! You can change it You can change it Change the camera so you can see where it is ¡Ah! ¡Speecher! ¡Ah! 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 ¡Toma pego yo! Me too ¡No! ¡Siempre siganla, güey! ¡Siempre siganla! ¡Don't expect it to! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Hay algo grande! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡Focus! Oh, bueno. ¡Solo de ejercicios! ¡Eh, no podemos estar nosotras aquí, güey! Si ven uno o dos aquí, no sé, junten todos, ¿por qué? ¡That's why we fuck up! Bueno, I'm just gonna stay back. Fucking... Switcher and Oliver keep rushing hard. Mira, con ellos se queda, se queda, se queda un güey de portero, güey. Todo el tiempo defendiendo, todo el tipo hay un güey ahí de defensa. ¡No! Ah, buena. Muy bien. Creo que eso es un error, güey. Nos vamos todos, el putiza por el balón y no nos dividimos. Mira, como ahí nadie se está atacando a nosotros. ¿Saben cómo, en qué momento ir a atacar? Bueno, Oliver. ¡Vamos! 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 Ahí vas. ¡Heh! yo le beat us by three points radio he's coochy man shut the fuck up you stupid I'm mid-back I'm rushing in ah damn it he got it for me I'm rushing back to goal Oliver you got it here you go I'm going back ah damn it we all missed you don't give good advice but yeah oh ah shit shot to goal miss good good shit good 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 I returned but they exploded I'm back at base I got it oh shit they blocked the back go for it it's going to goal it's going to goal good 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 let's go good 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 we can do this I'm going to stay back. Ok, I'm going for it. Ok, it goes to the left. Going back for boost. You got him, Mourinho? I'm back here for the rebound. Ah, shit, they took it from me. Wrong way. Go over there, go over there. Oh, shit. I'm up. No, 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 no. I'm up there. Got it out. Nice. Check that out. Nice. Check that out. Check it out. Nice. Nice, nice. That was a good assist. Hey, that's the thing, man. That's the thing, man. We don't need to organize it like this, man. No, it's the first time. It's the first time. Rush it, rush it, rush it. Oh, shot to go. Shot to go, shot to go. No. Ok, I'm off the boost. And one. Hello. Ok. Switcher, you got it. Never mind. Got it out. Damn, that's the way they're defending. See another thing? Ow. It's alright, keep the lead. Keep the lead. Keep the lead. Oh, shit, no. Ok, good, good, good. I stayed back. I stayed back. I'm going for it. Ah. Oliver, you got it. Go, 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 go. I got it, I got it, I got it. I got it, I got it, I got it. I got it, I got it. Centro. Siempre tiene que haber uno atrás, wey. Siempre. No puede, no podemos estar los cuatro de ahí entre. Going back. Oh, no. No! It's ok, it's good, it's good. Good, good, good. Good, good, good. Good, good, good. Ah! Set up! I hit it off the wall. Look at that. Bah! That was an alley-oop, no? Yeah. Oh, no one rushed it? Man, man, man. Keep... Good, shoulda. i got a title name wow okay now go for it go for it we'll rematch let's go it looks like they got out murgi ready up no it's just that you don't all yeah el ornico flip pipe mess of the one that wanted to do a rematch rushing it going for boost and coming back okay going back to goalie damn it no no oh god damn it over here on the wall i'm having a hard time hitting it no oh well murgi being mvp goalie right now so we'll level up here again oh i fucking missed e y ven a este lado, ven a este lado ¡buena! buen mierda, Oliver mira ¡buena! no, no, es que es la estrategia o el humillas porque le pegaste a él, so he would make it so the psychological damage he did to him it's like way more than just a bull it's like next level ¡oh! ¡ah! es que nadie estaba ahí, ¿no? está abierto, hermano vamos a estar back ¿estás listo esta vato? ¡oh no! ¡oh no! ¡ah! let it out ¡fuckin' missed so hard it hurt! ¡oh no! Oliver y Stitcher, ustedes ahorita están en este ¡buena! ¡ah! ¡gah! ¡ah! ¡ah! ¡hasta rica ¡echiripa! ¡ah! 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 ¡Fuckin' missed! ¡Buena land! ¡Buena land! ¡El Vichelan se está quedando ahí atrás del pinche! ¡Solish, el match! ¡Oh! 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 ¡Tell me it's going in! ¡Pinche Switches te lo robas, güey! ¡Ese que iba para dentro! ¡Look! ¡Que iba para dentro! ¡Ah! Just cut it! ¡Sort of God! Oh, I should be thankful. Oh, thanks for stealing my shit, bro. We're good. We got it. Ah, dammit. I got blown up. It's in. Got it. Ah, I missed. Fuck. I got it. It's in. No boost needed. Thank you. I set it up for myself. Oh, I can take the credit for the goal I made? Thanks, man. You're so fucking generous, I swear. Yeah? Are you serious? Yeah? Are you serious? No, no. And now, it's in. He's making its part. Oh, damn it. I'm just going to go back for boost. ¡Oh yeah! Fue autogol pero de todos modos... Fue autogol Fue autogon La king of assists, good shit Me caras tirado Me caras tirado en la corte estaba muerto buen trabajo chicos fantástico sé, pero hay un chat en la izquierda en la izquierda puedes escribir hey güey, dile a Oliver que desconnecte su madre y vuelva a conectar, o... joder, déjame probarlo ¿me escucha ahora? Oliver, ¿me escucha ahora? ¿está funcionando? joder, déjame ¡Vamos! 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 ¡Pres! 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 No, no, hay de boost a fiend, la besé al final, ya, la besé al final y ya. Oh, I can't believe, I can't believe I missed that one. Ah, pinche Kevin, número 10, el décimo de los Kevin. Ah. I'm headed back to goalie. Woo. Call me too. Go, 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 oh no. Ah, damn it. Oh shit, no. There's no one over there. Eh. La única vez que salió nuestro portero. Nada, ha sido bueno, pues. No es que si la despejaron desde atrás. Okay. Let's almost all back the whole time. Bueno. y ah, he almost let it like he didn't believe what happened ah, good shit good job blue ya iba a robar el gol he's the imposter he's the imposter center, center, there he is Murgui, tengo que cambiar, tuve tupe. Dale Murgui, eres libre. Tuve, teleporterado sin nada, el próximo partido también. Ok. Ok, voy a probar el... Excepto el menú. Vamos a ver una carrera. Si puedo... Tal vez... I'll get out of the party and come back. Or you can do the same. Get out of the chat, Oliver. Tell Oliver to get out of the chat and come back in. Y dile que no mames que asqueroso que es de eruptar tanto. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Ok. Voy a terminar el challenge Two more matches ¿Ya regresaron estos ratos? No me que los tengo que invitar para que vuelvan a meter ¿Me escuchas, Oliver? What the fuck, bro I don't know why Rachai got out He wasn't experiencing a problem Why did he get out? I was like, why? Okay, well, while he regreses Agarre burbujas ¿Ahora si nos escuchas, Rachai? ¿Ya si nos escuchas bien a todos, Rachai? Ok, ¿Ya empezamos? Ya Ya, you can't, shut the fuck up Two more matches and I win the wheels Let's go You too You again? Are you sure? Five You don't have to win them You just have to play Oh, wait, no, no I think Oh, no, yeah, yeah No, yeah, you're right Ojalá I need two more matches For the wheels Oh, me expletan Damn Damn Abuela me tiré bien Ok Noooo Oh, I'm busy bro Alan, what? I said busy. Someone was calling me. I'm like, no, not right now. Alan, you might have to put on your headset. This is good. Ah, who pushed me? Who pushed me? I was going to put it on my man. Ah, fucking Oliver. I was like, right? Well, whoever pushed me. It's bo trend. It's bo-ing. Ahhh! It's bo-ing. And this guy starts bo-ing. Ah, we have to get out of this one too. Someone's probably screwing on the phone. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡False entretene que agarra! ¡Ja! ¡Y! ¡Nos flotaron! ¡Ahhh hijo de puta madre! ¡No! ¡Esa bata no está partiendo la madre! ¡Ocupamos! ¡Vamos a dejar ese pinche murillo! ¡Vamos a dejar ese pinche murillo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me he beat! ¡Vamos! 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 No, eso va a pasar todos pinchos, claro. i can't beat him i'm just gonna blow him up whenever i see him don't ram me bro i'm just gonna get the honor we 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 they're all part of the same team they're all the glizzies they're out they're four players just like us but i'm guessing they have they've been playing a lot longer okay we okay we okay we Tenían un pinche portero Y nosotros no, güey Yo me fui a la pendejo Pero yo ahora sí Me voy a quedar atrás La verga Tiene que quedar alguien atrás, ¿no? Oh, que la verga Te estoy diciendo Que por eso ganaron, güey Mira Fíjate cómo tienen un güey ahí De portero Todas las que yo trataba de meterme Las sacaba ese güey Oh, que la verga Oh, no Voy a expectarles el pinche portero No hay portero No hay portera No Oh, no ¿Qué atrás, Oceano? Tú vas a seguir Ahí hay portero Voy a explotarles el portero No hay portero, no hay portero El Twitch es fútbol americano Voy a regresar a la portería De nosotros Vienen por mi wey, me explotaron a mi tambien Son equipo wey Es lo que les dije wey Ahí va Me explotaron al portero Me explotaron al portero Pero había otro La fallé Ahí está el portero Ahora, ahora brinca para no saber. Relájate, güey. Tus pichos ataquen culeras. ¡No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Ey, everybody, rush the ball! ¡Oh, I just got a... I just got a trophy, Psycho Master Explorer. ¡Oh, no, 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 no! Ay, en la verga. Buena. Ahí está ahí, ahí está. ¡Está! ¡Oh, noooo! We're going back. Ah, se les va a traer, son pichos atrapos. ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Sircle! ¡No, no, no! ¡Buena, güey! ¡Switcher! ¡Buena, güey! ¡Tirada! 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 ¡En la mierda! ¡Espotó otra vez al bowling! ¡No, por nada! ¡No estaba la pelota cerca de él! ¡Oh, no están explotando a mí! ¡Ja, ja, ja! Se está poniendo pinche este... ¿Cómo se dice? ¿Violenta? Violenta, violenta de la pinche... ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Madre! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Stop asking! ¡Güey, apenitas, güey! Porque el otro güey lo chocó ¡Oh! ¡Yo chocé al otro fuera del camino, güey! ¡Vamos a ir atrás! ¡Párense! ¡Ya, yo! ¡Sí, sígueme! ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Oh, Swisher! ¡Nice! ¡Bien, bien, bien! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Párense el tiro aquí! ¡Esta madre es... ¡Muy bien, bro! ¡Ey, güey! ¡Está uno! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Ey! ¡Ey, Rachi! ¡Ey! ¡Tranquilízate! ¡Mucho el madre! ¡Rachi! ¡Yo me quedo atrás! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ey, jajaja! ¡Data perda! ¡Data perda! ¡Ya está de atrás! ¡Buena gana! ¡Buena gana! ¡Buena gana! ¡Ah, la verga! ¡Oh, no! ¡La puro pinche... ¡La pura espina, güey! ¡Oh, no! Ok, mira que está pegada No Ah, me la quitaste de miedo Llévatela Que no wey No No Ok, I'm rushing it I'm rushing it Ah, blue one Going for blue Can't stay in mid Aquellos locos que se quedan enfrente No, no, no No, no, no No, no voy a poder alcanzarla Oh, la verga Eh, ¿qué están haciendo? No, las entró Oh, la verga No Esa no lo puede alcanzarla No, no That was overtime, bro Oh, yeah That was Sunday C'mon, man Nah, ya son 2 out of 3 Uh, it has been like that 2 out of 3 What? Uh, I'm ready, but I'm not doing a rematch Ya se salieron de todo mal Si? They already won Los Los Te perdono, Roche What does that mean? She has allergies I'm not doing the meat No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Oh Oh he's got it out he's got a portero, he's got a portero he's got a portero i'm gonna blow up the airs always oh i couldn't blow it up, he has a truck ah ah get to the olive yeah a little bit a little bit ok chivo, gracias por platicar con nosotros ah i got it huh no wey no 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 ¡Qué tío! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Because you made an auto-gold, dumbass! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya se borró! ¡Ya se borró! ¡Está a cero! ¡Ya! ¡Ceros! ¡Ya quedamos en ceros! ¡Dale! ¡Bueno! ¡No quedamos en ceros! ¡Porque nos ganamos por una! ¡Jajaja! ¡Ya! ¡No quedamos en ceros! Oh, no, no, no one there, no one here with me. Ah, damn it. Oh, sorry. Good. 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 20 seconds, 20 seconds. Either good defense or good goal. But you don't have to let them... Oliver and Switcher, rush, let's go back. I'm going to let them go. I'm going to let them go. Damn it. I'm going to rush. I rush. Same. Good, good. Good Oliver. Switcher, go. Oh, it's good. I'm going to let them go. Oh, it's good. Go back. Oh, good. Oh, damn it. Damn it. Oh, damn it. Oh, damn it. No está en bola No está en bola No está en bola No está en bola No bloqueo Ah Oliver me lo quita No está en bola Ok, we're still in it, we're still in it Ah, damn it My angle was bad Buena Good job I'm going I'm going I'm going back to goal Oh, sorry bro Go, 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 go Oh, I'm blocked My, 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 my Oh, good, good, good Nice Good job Done 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 Ok, no había dos remates Ven, güey No, es por eso Te perdono, güey Sure ¿Quieres un rematch? Creo que este va a ser mi último, güey Bueno, bueno, chateau Ah, ok, está bloqueado ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? No sé, ¿qué están haciendo con esto? ¿Vale? ¿Vale? Ah, si, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? No, 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 no Ok, ya está en el camino Ok, ya está en el camino No, 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 no Oh, shit, I missed it. Oh, it's them again? Sí, están los dos pinchos por cero. Está bien, está bien. Si me llega, no me gusta. Está en centro. ¿Dónde? Too far back. Alright, got a pause. Ah, holy man! But I was ahead of you. El que va enfrente, güey, déjalo que le pegue. Si ya la pagan, tú estás atrás. Pero no, 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 no. Like, see right there, what the fuck happened? Oh, shit. Oh, he put a punch on the ground. got it no, 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 no ah ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Halo! 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 ¡Snail Swift! ¡Oh, no! ¡Nadie, güey! ¡Mete a la verga! ¡Acababa de sacar ese balón yo, güey! Yo lo saqué hasta allá. No pude regresarme. ¡Mete a la verga! ¡Eres una porquería, de todos modos! ¡Quí ponme a la verga! ¡Gracias, güey! ¡Nap! ¡No te has kopado! ¡Gracias! ¡Chuy! ¡No! 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 ¡No, tú! ¡Ahhh! ¡Déjame! Hoy nos ha tocado una partida reñida, güey. Aquí va. Hoy nos ha tocado una partida reñida aquí en el Rocket League. Vete a la verga, me vale más los figas. No, güey, ya deja de andar con pendejadas, ya. No, cuál, así no nos llevamos. Ya sabes, güey. Porque no, no aguanta. No, es que no aguanta la partida. Tío, mira. Su pinta de sobrinito se la pasa diciendo que motherfucker y no sé qué. Y eso a mí me caga. Sí, ya sé que sí. Vete a la verga. ¡Ugh! Estás un pendejo, güey. Tío, ¿acabas de llegar, tío? ¿Apenas te vas a entrar a jugar? Tío. 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 Ahorita te metes por mí. Ahorita te metes por mí. ¿Qué? El Fortnite. Yo también voy a salir. No, es que... Es que yo llevo mi familia. Vamos a salir, sí. Vale, tívatela. Ya estás todo. Se la dejé luego libera para que viera. Oh, ayúdame. Ahí está. Ahí está, tívatela. Ayúdame. No. 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 Oh, no. No. Tívatela. No. Tívatela no. Oh, tívatela. No. No. Al parecer no se va a poder jugar así, pero bueno, por favor, sigue guys Voy a seguir yo también, tío, ya era mi último juego Dice que estaba viendo movies Y me faltaba ganar nada más un juego Ok, pues Que pasen muy de noches Ahí me faltaba ganar nada más un juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!